Pues hola chicos, yo soy JanGaming y el día de hoy les traigo un vídeo sobre la tarjeta de sonido V8 La verdad es que está guapísima después de tantos días usándolo La verdad es que se los recomiendo, me ha encantado como es Está guapa, está bonita y súper funcional y me encanta la neta Entonces sin más nada que decir, ¡Empecemos! Ok chicos, aquí tenemos la tarjeta de sonido Live de Soundcard V8 Como pueden ver acá en la esquina Como ven tiene varias perillitas por aquí, algunos botoncitos o un botón ahí arriba de Power Que les voy a ir explicando más tarde, pero en este momento vamos a explicar lo que es la parte de atrás Como ven tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 salidas por aquí La primera que dice Charging, que obviamente es para la carga Aquí tú conectas un cable micro USB y la otra punta es un USB normal Y lo puedes cargar, pero ojo que esto también sirve para conectarlo a tu computadora En caso de que quieras grabar en tu computadora Entonces lo conectas a esta salida que dice Charging Y pues se conecta y te sirve perfectamente la computadora Para que sepan también sirve en la computadora Live 1 y Live 2 son salidas para si tú quieres hacer videos o grabar en tu teléfono Como es mi caso, que como no tengo dinero para comprarme una computadora que sirva para hacer videos Pues lo hago en mi teléfono, así de simple Y los cables que se usan aquí son esta parte que es micro USB como la que podemos ver aquí Y el otro lado es un jack, un mini jack de 3.5 Como los normales que usan los audífonos Estas dos entradas La de aquí también se usa este mismo tipo de cable Que es backing track Esto te sirve de por si tú quieres por ejemplo poner música desde otro teléfono Pues ahí puedes conectarlo, perfecto Algo que se me olvidó mencionar Que estas dos entradas sirven a la vez Entonces si tú quieres hacer directo en dos teléfonos a la vez En dos plataformas a la vez Pues puedes hacerlo tranquilamente Por ejemplo Twitch y YouTube a la vez Sin problema, la verdad está buenísima Aquí para, como ya dije, para poner una música desde otro teléfono Y aquí en Charging también Desde la computadora puedes poner música en la computadora Y te va a sonar acá Earphone y Headphone Esto es para monitorear básicamente tu sonido Tú puedes conectar o tus audífonos O si bien un parlante Está guapísima, la neta Aquí va el micrófono condensador Hola chicos, soy Jan del Futuro en edición Y se me había olvidado decirles Que esta tarjeta no dice que tiene los 48 voltios de Phantom Power Pero aún así alimenta sin problemas mi micrófono condensador Entonces esa es otra ventaja que se me había olvidado decirles De esta tarjeta de sonido Que ya ustedes lo han visto Es un BM800 Aquí les dejo la foto Y pues acá un micrófono dinámico de línea O como les quieran decir Y si no tengo mal entendido También te sirve para conectar lo que son Instrumentos que lleven este tipo de entrada La verdad está guapísima La parte de atrás tiene bastantes funciones Tiene en total serían 1, 2, 3 canales Y ojito Que esta en concreto tiene lo que es Bluetooth Porque también en caso de que se te lleguen a dañar Lo que son los cables Pues con Bluetooth la puedes conectar Y grabar perfectamente Lo mandas por Bluetooth la señal Y listo Entonces vamos a pasar con lo que son los botones Y también las perillitas Primero vamos a empezar con esta Que es la que está aquí Esta es la perilla del micrófono Sirve para ajustar la ganancia Subirle o bajarle En mi caso yo lo tengo al máximo Y si ven cuando voy bajándole No se escucha mi voz Si yo le voy bajando Aquí está Como están viendo ¿Lo ven? Que así se le baja Esta de acá sirve para Como dice eco Le puedes poner eco a tu voz Por aquí Como ven Escuchen Ahí lo están viendo Está buenísima La verdad Guapísima por aquí Que esto sirve para Subirle los agudos a tu voz Lo tengo al máximo Si se la quito Por ejemplo También tengo el bass Como ven Mi voz cambia Aquí es como sonaría mi voz Normalmente Si le subo los agudos Sonaría así Como ven Cambia un ching más Nada más en los agudos Y si le subo acá También sube los graves Y esto puede hacer que tu voz Cambie Y se escuche más presente Por así decirlo Esta perilla Es el nivel de volumen Que quiere que grabe Tu tarjeta de sonido En mi caso También la tengo al máximo Esta es parecida Como a esta Ahí vi Miren que si le bajo Ahí está No se escucha Ahí lo subo al máximo Si se escucha Perfecto Esta Que la verdad No me acuerdo Para que es En este momento Pero pues no tiene importancia Yo no la uso Sinceramente Esta de monitor Sirve para Subir o bajarle El sonido A lo que es Tu monitor Por así decirlo Tus audífonos O bien un parlante Que tengas externo Y ahí tú puedes ir Escuchando tu voz Aquí yo le bajo Y si se lo bajo Por completo Por ejemplo No escucho mi voz A la hora de ir monitoreando En eso Si ustedes no van a escuchar Nada aquí Pero o sea Yo si lo estoy escuchando Vamos con los botones Vale Rever Delay Es una reverberación Ahí Se escucha diferente No sé si lo llegan a notar Ahí también esto habla Aunque no lo crean Ahí lo desactivo Esta tarjeta de sonido Te habla cuando tú metes Efectos Está buenísima Voz change Que aquí Ah ok Ya me acordé Para que era Esta perillita aquí Esta sirve para La música externa Que tú le quieras poner Aquí la puedes subir O bajar Me acabo de acordar Ahora sí Voz change Como dice Cambiador de voz Puedes cambiarte la voz En vivo Ahí está Me la cambio Perfecto De nuevo Me la cambio Aquí está Me la cambio Perfecto Como ven Tiene bastante efectos De sonido Ahí Cambiador de voz Que te sirve Para hacer bromas En directo La neta Elimination Que sirve para eliminar La voz Digo Para eliminar El ruido de fondo Pero la verdad Pero la verdad Es que yo no lo uso Porque el micrófono Que tengo El V8 Pues elimina El ruido De sonido Elimina el ruido De fondo Perfecto No lo he usado Y me sirve bien Estas dos de aquí Que sinceramente No recuerdo Para que sirven Pero la verdad Es que yo no las uso Y no pasa nada Voice over Esta es Si tienes música externa Poniéndola Desde tu computadora O desde tu teléfono Pues hace que Tu voz se escuche Por encima De la música Cuando hablas En este caso No lo voy a activar Porque no tengo Música externa Pero pues Para eso sirve Y en la parte de abajo Tenemos algunos efectos De sonido Que les voy a ir mostrando Aquí tengo Como aplausos Claro que si Aquí risas Como bien lo dice aquí Risas Hundin Que sería básicamente Como la risa Bueno no la risa El sonido de un cuervo Básicamente Aplausos Claro que si Disparos de bala Por aquí Dindin Por aquí dice Aquí viene una musiquita Random Aquí viene un Jiggle Que básicamente sonrisas Jell Se llama este Aquí Un What 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 Está guapa Stash Se llama este Que es como que Le meten una cachetada Y el men grita Perfecto Un beso Un beso Mua Salida de sonido Está guapísima La verdad es que Me encantó Estéticamente Es muy bonita Y funcionalmente Es maravillosa La verdad es que a mí En lo personal Me sorprendió Demasiado Superó Mis expectativas No pensé Que iba a servir Sinceramente Porque como la compré Por internet No estaba seguro Si iba a servir Y la verdad Superó mis expectativas Está mejor De lo que pensé Que iba a estar Está guapísima Me encanta Como lo pueden ver Aquí una combinación De negros Con blanco Y rojo Y aparte Del RGB Que tiene El botoncito Ahí Se ve guapa Está guapísima La neta Y bueno Me encantó Me encantó Hola chicos Soy Jan del Futuro En edición Otra vez Y se me había olvidado De decirles Que les dejaré El link De la compra De esta tarjeta De sonido Junto con el micrófono BM800 En la descripción Del video Y bueno gente Si te sirvió el video Suscríbete Dale tu like Y activa la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando hacemos Un nuevo video Sin más nada Que decir Me despido Chao 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 Chao